Te conocí, en poco tiempo fuimos amantes y me entregaste tu corazón Después me fui, con el silencio de los gitanos y con la mano te dije adiós Después volví, porque pensaba que me esperabas y que morías sin mi calor Y me dijeron que ya no estabas, que te escapaste con otro amor Y me dijeron que ya no estabas, que te escapaste con otro amor Y le dije a mi corazón, ya que mate, ya que mate y me dejaste sin corazón Y le dije a mi corazón, ya que mate, ya que mate y la partida se terminó Amor, amor, te voy buscando de pueblo en pueblo, de calle en calle, de sol a sol Amor, amor, toda mi vida para entregarte, para entregarte mi corazón Amor, amor, fue el perfume de agua florida cuando en las noches pienso en tu amor Es el perfume de tus caricias que entre las manos se me quedó Es el perfume de tus caricias que entre las manos se me quedó Y le dije a mi corazón, ya que mate, ya que mate y me dejaste sin corazón Y le dije a mi corazón, ya que mate, ya que mate y me dejaste sin corazón Y le dije a mi corazón, ya que mate y la partida se terminó Yo solo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Irás, una roza hermosa Y hábilmente supiste ocultar Una espina filosa que me haría sangrar En pago ese cariño que ya nunca tenderás Y hoy arrepentirás Y hoy arrepentida, después de tu traición Pretendes que me olvide de tanto dolor Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Yo solo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Nadie puede reprocharme La indiferencia y el desamor Si estás sola en la vida, ¿qué culpa tengo yo? Te devuelvo la espina que me desangró Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Y el sabor amargo que dejó tu adiós Y el sabor amargo que dejó tu adiós El camino será largo Y el deseo de volver Siempre estará en mi mente Siempre querida mujer La esperanza del regreso El sendero alumbrará Cariño no desesperes Quien te quiere retornará Te voy, me voy, me voy Te voy llorando y volveré ¿Quién sabe cuándo algo de mí? Te voy dejando una promesa en tu corazón Me voy, me voy, me voy llorando y volveré ¿Quién sabe cuándo algo de mí? Te voy dejando una promesa en tu corazón El camino será largo Y el deseo de volver Siempre estará en mi mente Siempre querida mujer La esperanza del regreso El sendero alumbrará Cariño no desesperes Quien te quiere retornará Quien te quiere retornará Cariño no desesperes Quien te quiere retornará Me voy, me voy, me voy llorando y volveré ¿Quién sabe cuándo algo de mí? Te voy dejando una promesa en tu corazón Me voy, me voy, me voy llorando y volveré ¿Quién sabe cuándo algo de mí? Te voy dejando una promesa en tu corazón Me voy, me voy, me voy llorando y volveré ¿Quién sabe cuándo algo de mí? Hoy se cumplió un año Que nació una ilusión Pero este amor muy triste y solo Se quedó por tu traición Más de nada vale Que hoy me quieras convencer Para volver a renacer Aquellas horas de placer Por eso Dime, deja de llorar Por eso deja ya mi amor en paz Y con tu llanto ya nada consigues Y debes marcharte y no regresar Por eso dime y no me mientas más Por eso dime y te convencerás Que hoy mi amor ya de ti se ha marchado Y solo un lejano recuerdo será Hoy se cumple un año Que nació una ilusión Pero este amor muy triste y solo Por tu engaño se marchó Más de nada vale Que hoy me quieras convencer Si fuiste tú La que mató Con un puñal nuestro querer Por eso dime, deja de llorar Por eso deja ya mi amor en paz Que con tu llanto ya nada consigues Y debes marcharte y no regresar Por eso dime y no me mientas más Por eso dime y te convencerás Que hoy mi amor ya de ti se ha marchado Y solo un lejano recuerdo será Por eso deja, deja de llorar Por eso deja de llorar Por eso deja de mi amor en paz Y con tu llanto ya nada consigues Ya no puedo estar a tu lado Y sentir que yo soy ignorado Tú me tienes por un fiel amigo Me cuentas de amores que llevas vividos Me suplicas que te dé un consejo Y te juro que muero por dentro Mi secreto guardado en silencio Pero hoy gritaría Te quiero, te quiero Pero mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Pues tengo miedo a morir de amor Pero mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Pues tengo miedo a morir de amor Yo quisiera cambiar el destino Pero sé que ya está definido Más no puedo seguir como amigo Pues sé que te amo y no puedo decirlo Pero mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Pues tengo miedo a morir de amor Pero mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Pues tengo miedo a morir de amor Pero mejor me voy Mejor me voy Loco, loco, loco Mi corazón se fue volviendo loco Yo que siempre fui Todo un ganador No pensé caer en las redes de tu amor Nada te pedí Nada te pedí Todo te lo di Y cuando no estás Mi corazón no tiene paz Loco, 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 loco Mi corazón se fue volviendo loco Lo enamoraste poquitito a poco Lo castigaste sin piedad Lo castigaste sin piedad Nunca imaginé Nunca imaginé Siendo como soy Que sería un día Prisionero de tu amor No pensé jamás Loco, 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 loco Que esto iba a pasar Que al más bravo algo Lo terminan por cazar Loco, loco Mi corazón se fue volviendo loco Lo enamoraste poquitito a poco Lo castigaste sin piedad Loco, loco Mi corazón se fue volviendo loco Lo enamoraste poquitito a poco Lo castigaste sin piedad Loco, loco Mi corazón se fue volviendo loco Lo enamoraste poquitito a poco Lo castigaste sin piedad Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Dejarte ya no podría Pues en tus brazos vivo atrapado Es por culpa de tu boca Que con mentiras me he enamorado Te quiero pero no entiendo El porqué de tus mentiras Mentiras, solo mentiras Que me hacen daño, que me lastiman Mentiras, solo mentiras Que me hacen daño, que me lastiman Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Dejarte ya no podría Pues en tus brazos vivo atrapado Es por culpa de tu boca Que con mentiras me he enamorado Te quiero pero no entiendo El porqué de tus mentiras Mentiras, solo mentiras Que me hacen daño, que me lastiman Mentiras, solo mentiras Que me hacen daño, que me lastiman Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa, mentirosa Pero que boca esa que tú tienes Mentirosa Te llamé y no me miraste, creíste que sufriría Pues ahora tengo a otra, te olvidé que te quería Te sentí y lo reconozco, pero hoy no me arrepiento Pues haberte dado tanto, hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Solo quise que supieras que ya no me interesas Porque todo lo pasado, terminó todo en tristeza Es por eso que te pido, que no vuelvas a mirarme Porque tengo a ese alguien, que hoy puede reemplazarte Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Te miré y de pronto te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, dije ahí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Solo un hombre más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Pero fui en tu vida solo diversión Solo un hombre más para tu colección Te embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca hay de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca hay de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega No me acostumbro, no, 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 no No me acostumbro Aunque no tenga motivos, no No me acostumbro No me acostumbro, no, 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 no No me acostumbro Que andes sola por ahí sin mí No me acostumbro Porque cuando tú no estás Se me parte el corazón Y si tardas en volver Imagino tu traición Aunque yo sé que está mal Jamás lo podré evitar Cada vez que lo intentes Siempre fracasé Porque yo soy celoso Celoso, yo soy celoso Y el peor pecado es que te hago daño Y me arrepiento Porque yo soy, porque yo soy Porque yo soy celoso Celoso hasta el sufrimiento Y por más que sufro por mis heridas Nunca es carmiento No me acostumbro No, 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 no No me acostumbro Aunque no tenga motivos, no No me acostumbro No me acostumbro No, 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 no No me acostumbro Que andes sola por ahí sin mí No me acostumbro Porque cuando tú no estás Se me parte el corazón Y si tardas en volver Imagino tu traición Aunque yo sé que está mal Jamás lo podré evitar Cada vez que lo intentes Siempre fracasé Porque yo soy celoso Celoso, yo soy celoso Y el peor pecado es que te hago daño Y me arrepiento Porque yo soy, porque yo soy Porque yo soy, porque yo soy celoso Celoso hasta el sufrimiento Y por más que sufro por mis heridas Nunca es carmiento Y por más que sufro por mis heridas Nunca es carmiento Y por más que sufro por mis heridas Nunca es carmiento Por todo, por todo Por todo lo que pedí Mi amor te entregué Mis ansias, mi fe Creyendo en tus palabras Pero me equivoqué Qué tonto que fui Por creer así En ese mundo mágico Inventado por ti Por todo, por todo Por todo lo que pedí Ya no queda nada Nada, nada más en mí Por todo, por todo Por todo lo que pedí Noches de pasión Días de ilusión Todo quedó en la nada Pobre mi corazón En cosas de amor Tengo que aprender Que muchas veces Cada un día puede perder Por todo, por todo Por todo lo que pedí Ya no queda nada Nada, nada más en mí Por todo, por todo Por todo lo que pedí Por todo lo que pedí Ya no queda nada Nada, nada más en mí Por todo, por todo Por todo lo que pedí Dicen que hace mucho tiempo En todos los hombres No existía ilusión Y que el Dios del universo Para darle ánimo Creo en amor Pero así se equivocó Porque en el amor Siempre hay más de dos Hay un ganador Que goza Todos los derechos Que le da ese amor Y hay un perdedor Y hay un perdedor Que sufre La triste pena Del corazón Porque el amor Es cruel Porque tiene que haber Siempre un perdedor Porque tiene que sufrir La pena Que se siente En su corazón Porque el amor Es cruel Porque siempre al querer A una mujer Solo uno de ellos ama Y engaña a otro a la vez Una vez un gran amigo Me dijo que sea muy frío Y cruel Que si tratas las mujeres Con indiferencia Tienes justo a miel Y que nunca le confieses De tu gran cariño De tu fiel amor Porque se convierte en ogro Y te va matando Toda tu ilusión Porque se convierte en ogro Y te va matando Toda tu ilusión Porque el amor Es cruel Porque tiene que haber Siempre un perdedor Porque tiene que sufrir La pena Que se siente En su corazón Porque el amor Es cruel Porque siempre al querer A una mujer Solo uno de ellos ama Y engaña a otro a la vez Solo uno de ellos ama Y engaña A otro a la vez Han pasado largos años Y no le he visto florecer A esa rosa Tan bonita Que me recordaba Tu ser Regresaste Y de pronto La rosa asomó En mi jardín Fue un milagro Que volvieras Por eso hoy canto feliz La rosa de mi jardín Te esperaba Tanto a ti Que junto a mí Se alejó Y de nuevo apareció La rosa de mi jardín Hoy brilla con esplendor Pues a veces soy feliz Y de nuevo tengo tu amor Esta espera Terminado La rosa está feliz Como yo Porque todo Este tiempo La tristeza También la invadió La rosa de mi jardín Me esperaba Me esperaba Me esperaba tanto a ti Que junto a mí se alegró Y de nuevo apareció La rosa de mi jardín La rosa de mi jardín Hoy brilla con esplendor Olvídame Olvídame, 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 olvídame Debes tratar de olvidar, lo que yo fui para ti Lo nuestro se derrumbó, ya no se puede fingir No puedes seguir así, sufriendo por este amor Debes volver a empezar, buscando otro mejor Olvídame, olvídame, olvida Los momentos que juntos pasamos, no llores y olvida Olvídame, olvídame, olvida No se puede vivir un amor cuando todo es mentira Olvídame, olvídame, olvida Te enamoraste de mí, fue todo fiel ilusión Y no alcanzó a conquistar a mi loco corazón Es el balance final, se ha terminado este amor Hasta que has llegado tú, hasta que he llegado yo Olvídame, 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 olvida Los momentos que juntos pasamos, no llores y olvida Olvídame, 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 olvida No se puede vivir un amor cuando todo es mentira Olvídame, 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 olvida Los momentos que juntos pasamos, no llores y olvida Esperaré a que tú, mujer, me decidas de una vez Cúrame, que me has de querer Más que aquel amor que nunca pude comprender Amame, así como te amo, Dios Porque tú eres para mí Como un sorbidio de amanecer Quiereme, así como te quiero, Dios Con tu mi vida nada soy sin ti Comprende, necesito tu querer Te quedaré Te quedaré, aunque solo así Esperándote hasta el fin Ayúdame, linda, a conseguir Esa vez que yo perdí aquel día tan gris Amame, así como te amo, Dios Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Como un sorbidio de amanecer Quiereme, así como te quiero, Dios Pronto mi vida nada soy sin ti Comprende, necesito tu querer Amame, así como te amo, Dios Porque tú eres para mí Como un sorbidio de amanecer Amame, así como te amo, Dios Porque tú eres para mí Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Que prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos crudas Hace tanto y tanto ladrar la tierra Y tengo la piel morena Que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada Tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande Verás, querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Él te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo mil horas libres para contarte cuánto te quiero Quiere tus horas extras para contarte de su dinero Él sabe que a su familia este asunto no le hace gracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Ay negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Te quiero mi negrita Ay negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Llorar, 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 llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Yo la recuerdo Yo la recuerdo, la busco siempre Y sé que un día, la encontraré Voy preguntando, por todas partes Dicen que nadie, la vuelvo a ver Los que me vieron bailar con ella Saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella Y entre sus manos mi vida se fue Llorar, 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 llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, 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 llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Los que me vieron bailar con ella Saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella Y entre sus manos mi vida se fue Llorar, 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 llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, 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 llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Yo vivía pendiente de ti Cuando me dejaste intenté salvarme para no verme morir Yo me inventé un mundo nuevo Para borrar esos tristes recuerdos que tengo de ti Pero te tuve que volver a ver Para saber que aún te quiero Te tuve que volver a ver Y agigantarse mi miedo Te tuve que volver a ver Para saber que aún la siento Está mi corazón por ti Lo dejaré sufrir pero no vuelvo a ti Yo mi vida la modifiqué Toda la ternura que tu me negabas La encontré en otra mujer Yo que intenté ser honesto Busqué en sus besos Calmar ese fuego que aún arde por ti Pero te tuve que volver a ver Para saber que aún te quiero Te tuve que volver a ver Y agigantarse mi miedo Y agigantarse mi miedo Te tuve que volver a ver Y agigantarse mi miedo Te tuve que volver a ver Para saber que aún la siento Está mi corazón por ti Y agigantarse mi miedo Si esta noche te quedas conmigo Ya todo Mañana no te irás Mañana no te irás El cariño que pienso entregarte Es el que impedirá Que tu te alejes Que no comprendas Que si te quiero y me quieres querida Porque tantas puertas Si esta noche te quedas conmigo Ya todo cambiará El calor con que pienso abrigarte Es el que ayudará Y que tú sientas Que tu destino Será cubierto Será cubierto de rosas hermosas Pero en mi camino Yo quiero que esta noche Te entregues a la vida La vida compartida Junto a mi Yo quiero que esta noche Descubras otro mundo Contando los segundos Contando los segundos Junto a mi Si esta noche Te quedas conmigo El calor con que pienso abrigarte Y que tú sientas Que tu destino Será cubierto de rosas hermosas Pero en mi camino Yo quiero que esta noche Te entregues a la vida La vida compartida Junto a mi Yo quiero que esta noche Descubras otro mundo Contando los segundos Junto a mi Contando los segundos Espíritu Entradicando Junto a mi Tengo de por la vida Me y distracted Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí debes creer que te amo solo a ti Tan solo a ti Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que me han visto hoy con otro amor Olvídame si es que descubres que yo te engañé Pero sé bien, pero sé bien que eso no es cierto Porque yo te amé, siempre te amé Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón No porque no, no porque no, no porque no, porque me cansas con tus caprichos Sí porque sí, sí porque sí, porque en tu brazo me siento vivo No porque no, no porque no, porque me dejas que estoy perdido Sí porque sí, sí porque sí, y a tu lado no siento frío No, ya no puedo más, me está matando la indecisión No porque no, sí porque sí, ay qué va a ser de mí No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es tuya mi amor No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es mía No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es tuya mi amor No, sí, no, si estás sufriendo la culpa es mía No porque no, no porque no, que me aburres tú con tus celos Sí porque sí, sí porque sí, porque tus labios son miel y fuego No porque no, no porque no, porque te acercas y yo me alejo Sí porque sí, sí porque sí, porque te alejas y yo me muero No ya no puedo más, me está matando la indecisión No porque no, sí porque sí, ay que va a ser de mí No si no, que tú sufriendo la culpa es tuya mi amor No si no, que tú sufriendo la culpa es mía No si no, que tú sufriendo la culpa es tuya mi amor No si no, que tú sufriendo la culpa es mía No si no, que tú sufriendo la culpa es tuya mi amor No si no Sé los tienes tú de mí, sé los que destruyen nuestro amor Sé los que alteran tu sentir, sé los que no me dejan vivir Sé los tienes tú de mí, sé los que producen gran dolor Sé los que nos hieren a los dos, debes olvidarlos por tu bien Por culpa de tus celos vas perdiendo tu hermosura El brillo de tus ojos no es el mismo Por culpa de tus celos vas cayendo en un abismo Y si no cambias de celos morirás Sé los tienes tú de mí, sé los que destruyen nuestro amor Sé los que alteran tu sentir, sé los que no me dejan vivir Sé los tienes tú de mí, sé los que producen gran dolor Sé los que nos hieren a los dos, debes olvidarlos por tu bien Por culpa de tus celos vas perdiendo tu hermosura El brillo de tus celos no es el mismo Por culpa de tus celos vas cayendo en un abismo Y si no cambias de celos morirás Por culpa de tus celos vas perdiendo tu hermosura El brillo de tus ojos no es el mismo Por culpa de tus celos no es el mismo Por culpa de tus celos vas perdiendo tu hermosura El brillo de tus ojos no es el mismo Se partió mi corazón en pedazos por tu amor Querida Fue difícil comprender por tu forma de querer Que un día Me engañaras porque sí, sin decirme la verdad Querida Y no tuvo explicación la comedia de tu amor Fingida Se partió mi corazón de repente y fue dolor Querida No te quise reprochar para que si todo fue mentiras Una vez te perdoné pero dos no puede ser Querida Se partió mi corazón y ese día mi ilusión moría Adiós 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 Querido, no te quise reprochar para que si todo fue mentiras Una vez te perdoné pero dos no puede ser Querido, se partió mi corazón y ese día mi ilusión moría Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Mejor así alejarme de ti Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz pero es mejor así Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Mejor así alejarme de ti Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz pero es mejor así Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Mejor así alejarme de ti Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz pero es mejor así Si detrás, si detrás del telón, del telón Con tus hilos manejas a discreción El amor, el amor, la pasión, la pasión Es que solo como un títero ya estoy Ya no soy el de ayer Solo tengo un libreto que aprender Ya no vas a entender Lo difícil que es afarse de esta red Soy un títero, soy un títero Me manejas, sos la dueña de mi vida Soy un títero, soy un títero Me manejas, sos la dueña de mi vida Y es que yo, al volver He logrado que demuestres tu poder Jugarás, reirás Ya perdí Ya perdí Y vencido me entregué Soy un títero, soy un títero Me manejas, sos la dueña de mi vida Soy un títero, soy un títero Me manejas, sos la dueña de mi vida Soy un títero, soy un títero Marinero 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 Por un amor Dejó su hogar Tomó su barco y marcha a la deriva Por un amor Que lo engañó Buscó en su viaje el curar sus heridas Quiso olvidar Quiso cambiar Con otro amor, 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 recuerdo Marinero Pero al volver La vista atrás Vio su recuerdo que no había muerto Marinero No remes tanto contra la corriente Marinero Nunca podrás con ese amor ausente Marinero Marinero No remes tanto contra la corriente Marinero Nunca podrás con ese amor ausente El se marchó Porque pensó Que la distancia todo curaría Pero el dolor Pero el dolor Lo acompañó Como acompaña toda despedida Quiso olvidar Quiso cambiar Quiso cambiar Marinero 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 Tu miras tanto contra la corriente Marinero Nunca podrás con ese amor ausente Marinero No remes tanto contra la corriente Marinero Nunca podrás con ese amor ausente Cuentan sus amigas que la no tan rara, que ya no es la misma que está muy cambiada Que no se maquilla, que no va a las fiestas, que hay muchas preguntas y pocas respuestas Cuentan sus amigos que la no tan triste, que camina sola, que discreta viste Que no le interesa la canción de moda, y que un libro extraño lleva toda hora Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Cuentan sus amigas que la no tan rara, que ya no es la misma que está muy cambiada Que no se maquilla, que no va a las fiestas, que hay muchas preguntas y pocas respuestas Dicen que la vieron de blanco vestida, hizo una promesa por toda su vida Que su alma de niña encontró consuelo, en alguien que un día la llamó del cielo Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Tu piel morena, tu piel morena, como me quema, como me quema No sé que tiene tu piel, que el acercarme enloquece No sé que tiene tu piel, que si la beso florece No sé que tiene tu piel, cuando se une a la mía Quisiera en ese momento, parar la noche, parar el tiempo Y en tu refugio de amor, un fuego eterno Tu piel morena, tu piel morena, como me quema Tu piel morena, tu piel morena, como me quema No sé que tiene tu piel, que el acercarme enloquece No sé que tiene tu piel, que el acercarme enloquece No sé que tiene tu piel, que me domine la enferma No sé que tiene tu piel, cuando se une a la mía Quisiera en ese momento, parar la noche, parar el tiempo Y en tu refugio de amor, un fuego eterno Tu piel morena, tu piel morena, como me quema Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Hoy pequeña mía, tú te has de marchar Lejos de mi pueblo, a tu gran ciudad Al quedarme solo, al quedarme solo, he de recordar Todo lo vivido, pero en soledad Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Hoy pequeña mía, tú te llevarás Parte de mi vida, mi felicidad No podré olvidar, no podré olvidarte No podré olvidarte ya nunca jamás Mornita linda, amor de verdad Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Un día sin sol, una noche sin estrellas Es lo que a mí me espera si tú te vas Gira el mundo, gira y no me digas Que te vas y que no vuelves Porque sé que no es verdad Gira el mundo, gira y en sus vueltas Pasarás frente a mi puerta Y tendrás ganas de entrar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino, tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otra ocupe tu lugar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino, tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otra ocupe tu lugar Gira el mundo, gira y esta historia La conozco de memoria No te quieras engañar Gira el mundo, gira, pero el tiempo puede ser Que en el momento no te vuelva a perdonar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino, tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otra ocupe tu lugar La, 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 la Mentira, 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 tu amor me lastima, tu amor me hace daño Mentira, 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 cuando me acaricias diciendo te amo Mentira, 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 no eres tan mía, me engañas con otro De tu vida yo soy un juguete y tú te entretienes con mi corazón Para ti yo soy un pasatiempo y no me despierto, qué tonto que soy Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, 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 yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentiras, de tu boca son todas mentiras, pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás llorándome Mentira, 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 verás que algún día te haré yo lo mismo Mentira, 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 cuando yo me anime a pagar con olvido Llorando, llorando, llorando y llorando vendrás a mi puerta a que te perdone Pero yo no seré tu juguete y aquel pasatiempo de tu corazón Pero yo no seré tu juguete y aquel pasatiempo de tu corazón Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, 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 yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, 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 yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, 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 yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Un hombre bebe su llanto por culpa de un mal amor Por ser confiado no supo que al piro de una traición Bajo el techo que él vivía La que lo amaba le haría pedazos el corazón Cantinero no supo que él vivía Cantinero no le cobre Que esta noche pago yo Sírbale lo que le pida Por una vez en la vida Aunque se ahogue en él el alcohol Cantinero no le cobre Cantinero no supo que él vivía Que esta noche pago yo Sírbale lo que le pida Por una vez en la vida Aunque se ahogue en él el alcohol En una vieja cantina Penando en un mostrador Un hombre bebe su llanto por culpa de un mal amor Y desde entonces deambula Buscando de bar en bar Entre botella y botella El rostro cruel de aquella Que lo supo traicionar Cantinero no supo que él vivía Que esta noche pago yo Sírbale lo que le pida Por una vez en la vida Aunque se ahogue en él el alcohol Cantinero no le cobre Que esta noche pago yo Sírbale lo que le pida Por una vez en la vida Aunque se ahogue en él el alcohol No se ahogue en él el alcohol Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor Quieres despertarme celos cuando bailas abrazada Pero tú no te das cuenta que a mí no me importa nada El papel que estás haciendo se te hace complicado Yo sé bien que tú te mueres por tenerme a tu lado Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor Cuando estás con tus amigas, te haces la distraída Pero al ver que yo me marcho, me echas más arrepentida Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor, me das amor Me das amor, me das amor No quiero ser No quiero ser Me das amor, me das amor, me das amor, me das amor, me das amor Una marioneta, un juguete más Un payaso que manejabas con tu mirar Como una marioneta, hoy estoy En el teatro imaginario del amor En el teatro imaginario del amor Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo, como quieres, y en cualquier lugar Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo, como quieres, y en cualquier lugar Y con hilos invisibles debo siempre actuar Y con hilos invisibles debo siempre actuar No quiero ser No quiero ser El teatro imaginario del amor Que te aparece cuando el telón se ha de levantar Una marioneta, un juguete más Un payaso que manejabas con tu mirar Una marioneta, un juguete más Un payaso que manejabas con tu mirar Como una marioneta, un juguete más Como una marioneta, hoy estoy En el teatro imaginario del amor Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo, como quieres, y en cualquier lugar Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo, como quieres, y en cualquier lugar Se viene la niña bonita bajando del cerro para la ciudad Se nota en su cuerpo, las ganas, las ganas que tiene de ir a bailar La gente pregunta su paso, ¿dónde va? La niña, por Dios, ¿dónde va? La niña contenta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar La niña contenta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar Se vuelve la niña bonita Se vuelve del baile, se vuelve al hogar Se nota en su cuerpo, cansado, que ha bailado mucho allá en la ciudad Ya nadie espera su paso para preguntarle qué hacer, ¿dónde vas? La niña se vuelve sonriendo, pues dejo sus penas bailando nomás La niña se vuelve sonriendo, pues dejo sus penas bailando nomás ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Ayer te vi con él Ayer te vi Ibas feliz con él Ibas feliz Mi decepción al verte fue total Con el llanto en mis ojos Yo te quiero preguntar ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? Ahora vete y déjame con mi dolor Ayer te vi Con él ayer te vi La culpa es mía Por confiar en ti Sentí tristeza al verte de los dos El único que amaba y era fiel He sido yo ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? Ahora vete y déjame con mi dolor ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste, corazón? Un poquito tú Un poquito yo Un poquito tú Un poquitito los dos Yo no tengo casi nada, mi amada Para regalarte a ti Tú no tienes otra cosa, mi rosa Para regalarme a mí Pero si me das tu vida, mi vida Te regalo un corazón Un poquito tú Un poquito yo Un poquito tú Un poquitito los dos Un poquito tú Un poquito yo Un poquito tú Un poquito tú Un poquitito los dos Yo no tengo más que un mundo Mi mundo Para regalarte a ti Tú no tienes más que un cielo Tu cielo Para regalarme a mí Eso no es tan poca cosa, mi diosa Si ponemos mucho amor Un poquito tú Un poquito yo Un poquito tú Un poquitito los dos Un poquito tú Un poquito tú Un poquito tú Un poquito tú Un poquitito los dos Un poquito tú Un poquito yo Un poquito tú Un poquitito los dos Un poquito tú Vengan a la niña bonita Y van para la ciudad Para bailar Se viene la niña bonita Bajando del cerro Para la ciudad Se nota en su cuerpo Las ganas Las ganas Que tiene de ir a bailar La gente pregunta Su paso ¿Dónde va? La niña Por Dios ¿Dónde va? La niña Contesta Sonriendo Bajando del cerro Me voy a bailar La niña Contesta Sonriendo Bajando del cerro Me voy a bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar Se vuelve la niña bonita Se vuelve la niña bonita Se vuelve del baile Se vuelve al hogar Se nota en su cuerpo Gansado Que ha bailado mucho Allá en la ciudad Ya nadie espera su paso Para preguntarle ¿Qué hacer? ¿Dónde vas? La niña se vuelve sorrindo Pueden con sus penas Bailando no más La niña se vuelve sorrindo Pueden con sus penas Bailando no más ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Hoy te miro Sin creer No concibo Ni lo entiendo Porque el Señor Te alejó de mí Voy tocando Tus frías manos Acaricio Tus cabellos Y mi llanto Derramo en tu piel Te ruego Que me aguardes Porque pronto Partiré Y en la gloria Y en la gloria Te amaré Hacia arriba Volaré Y a tu lado Quedaré Y de ti Jamás Me separaré Y en la gloria Y en la gloria Y en la gloria Y en la gloria Sin cesar Sin cesar Y es que aún No te he olvidado Porque a nadie más He amado Te ruego Te ruego Te ruego Que me aguardes Porque pronto Partiré Y en la gloria Te amaré Te amaré Te amaré Hacia arriba Volaré Y a tu lado Y a tu lado Quedaré Y de ti Jamás Me separaré Hoy se cumple un año Desde que no estás aquí Y yo te confieso Y yo te confieso Que sin ti No soy feliz Me falta todo Sin tu amor Me siento solo Desesperado Estoy aquí Abandonado Yo soy el culpable De que tú no estés aquí Ahora me doy cuenta Lo poquito Que te di Amor Que mal Que me corté Si puedes hoy Perdóname Desesperado Estoy aquí Abandonado Que triste aniversario Justo hoy Se cumple un año De vivir Sin ti Que triste aniversario Soy un lobo Solitario Sin tu amor Sin ti Hoy se cumple un año Desde que no estás aquí Y yo te confieso Que sin ti No soy feliz Me falta todo Sin tu amor Me siento solo Me siento solo Desesperado Estoy aquí Abandonado Que triste aniversario Mi amor Que está en peligro Hoy la distancia Hoy la distancia Lo ha permitido Y el rencor Sirve de testigo No hay peligro No hay peligro Es mi amor Que está en peligro Por eso Supongo Y me maldigo Por ese amor Que ya no tiene valor En la distancia En la distancia Hoy he podido Controbar Que no hubo fuerza En este amor Para vivir Los mil castillos Que en mi mente Levanté Con tus mentiras Me los vas a destruir No tiene precio No tiene precio Lo que hiciste Con mi amor Hoy por culpa De tu amor Voy a sufrir Que en la distancia Yo me voy A mantener En la distancia Este amor Debe morir Peligro Es mi amor Que está en peligro Por eso Por eso Supongo Y me maldigo Por ese amor Que ya no tiene valor En la distancia Hoy he podido Comprobar Que no hubo fuerza En este amor Para vivir Los mil castillos Que en mi mente Levanté Con tus mentiras Con tus mentiras Me los vas a destruir Lo tiene precio Lo que hiciste Con mi amor Hoy por culpa De tu amor Voy a sufrir En la distancia Yo me voy A mantener En la distancia En la distancia Este amor Debe morir Si me ven los ojos Que ya está llorando Que ya está llorando Se le ve en la cara De nuevo De nuevo A descubrir A descubrir En otra piel En el cielo En el cielo Se le ven los ojos Lo que perdió Ahora 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 Tiene que empezar De nuevo A descubrir En otra piel En el cielo ¿A dónde ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Ahora ¿Quién le dará Lo que perdió? Lo que perdió Ahora ¿Quién le dará? Ahora Que has quedado sola Quieres verme Y buscas refugiarte Como antes ¿Por qué fracasaste Como amante? Es triste mi amor Porque a pesar de todo Yo te quise Fuiste mi amor Primero Y lo siento Quisiera Comprenderte Y no puedo Tú Me has hecho Mucho daño Y no puedo Perdonarte Tú Mataste Mi amor De principiante Hoy No quisiera Que llames A mi puerta Yo Te pido Que te alejes Y no vuelvas Que llames Que llames Gracias por ver el video. Ahora que has quedado sola quieres verme y buscas refugiarte como antes, ¿por qué fracasaste como amante? Tú me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte. Tú mataste mi amor de principiante. Hoy no quisiera que llames a mi puerta. Yo te pido que te alejes y no vuelvas. Tú me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte. Tú mataste mi amor de principiante. Hoy no quisiera que llames a mi puerta. Ahora yo te pido que te alejes y no vuelvas. Lo siento mi amor, pero hoy no puedo perdonarte. No, 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 no. Estás dolido, querido hermano, por esa traición Esa mujer te arrancó de pronto el corazón Estás sentido, querido hermano, y es el rencor El que de ti se apoderaría a partir de hoy Te empuere, ser hermano, para soportarlo, te lo pido yo Pues junto a esto, vendré el abismo para los dos Rueda al Señor su perdón, imploraré comprensión Confiesale que la amabas con gran pasión Pero tienes que pensar que es difícil olvidar Ese amor que tú has vivido con felicidad Música Quizás intentes, tal vez se lo olvidó la resonación Quizás tú pienses en que la revancha es la solución Ruega al Señor su perdón, imploraré comprensión Confiesale que la amabas con gran pasión Pero tienes que pensar que es difícil olvidar Ese amor que tú has vivido con felicidad Música Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Recuerdo aquella noche de primavera Quiso un amigo que yo te conociera Fue después del baile aquel, fue después del baile aquel Que me acerque a ti Y el perfume de tu piel, se quedó prendido en mí Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Pasan los años y yo te siento mía Y sé que tú me quieres más cada día El sol del amanecer sabe de nuestra pasión Como te hice mujer, pequeña de mi ilusión Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón Piel color de miel, piel color de miel Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor Si supieras todas las noches que yo me paso pensando en vos Hay tormento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi ángel del cielo, mi querido amor Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi ángel del cielo, mi querido amor Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón, darte mi canción, canción, canción Mi felicidad, felicidad y amarte siempre hasta la eternidad Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor Si supieras todas las noches que yo me paso pensando en vos Hay tormento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi ángel del cielo, mi querido amor Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi ángel del cielo, mi querido amor Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón, darte mi canción, canción, canción Mi felicidad, felicidad y amarte siempre hasta la eternidad Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón, darte mi canción, canción, canción Mi felicidad, felicidad y amarte siempre hasta la eternidad Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón, darte mi canción, canción, canción Mi felicidad, felicidad y amarte siempre hasta la eternidad Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video